¿Qué pedo anda? ¿Cómo anda NICAS IN THE HOUSE? Así es, negros, el saludo que tanto quieren Señores, hoy les traigo una nueva noticia acerca de la Xbox One y demás cositas nuevas que trae esta mamada Así que el día de ayer, Microsoft revolvió sus imágenes del nuevo headset o la diadema, como le quieran decir Ellos le dijeron headset, el nuevo headset que va a tener el Xbox One, señores Aquí les dejo las imágenes como están viendo y está muy bonito la pinche diadema Bueno, tampoco, ¿verdad? Pero está muy bien el nuevo diseño que tiene, ya están haciendo muy moderno esto Y, este, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, pues ya, pues la nueva diadema, estas son las imágenes Y una noticia, señores, que esta diadema no va a venir con Xbox One en la caja O sea, la vamos a tener que adquirir por separado Y es algo que me decepcionó Y a lo cual dijeron Microsoft, porque les preguntaron, ¿qué les voy a decir, negros? Que los auriculares son un accesorio que no se empleará en la nueva Xbox One Dice, Xbox One no incluye el accesorio headset en su interior Cada Xbox One incluye el nuevo Kinect Con micrófonos de alta sensibilidad diseñados para permitir entrar por bla, 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 bla O sea, negros, que ellos no ponen la diadema porque nos dan el Kinect No mames, cabrón Obviamente, creo que los señores de Xbox o de Microsoft Nunca han estado en una party con un pinche mocoso que tiene Kinect Perdonen, señores, perdonen Yo sé que ahorita me van a poner dislike todos los cabrones que tienen Kinect No importa, es la verdad Y los que me están escuchando saben que es la verdad Es lo más castrante estar en la party con un güey que tiene Kinect, güey No mames, cabrón Escuchas como la mamá estaba quejándose con su hija La pinche Tere, el ruido, el pinche perro ladrón No mames, es castrosísimo un cabrón con Kinect Ahora, nos están quitando la diadema para ponernos Kinect Wow, bravo, cabrón A lo mejor ya mejoraron el pinche Kinect Y ahora ya no se vaya a escuchar tanto pinche ruidazo de... O no sé, no sé, no sé, pero es una pendejada Aquí se demuestra que a Microsoft no le importa a los fans Simplemente les importa vender a los pendejos Y por eso es que no nos dan la diadema Porque ya tiene el Kinect, qué mamada, ¿no? Pero bueno, señores, es eso Pero está muy bonita la diadema Tiene un control por voz y todo eso Directamente, como pueden ver Desde el control Para que no despeguemos las manos del control Así dicen ellos Y aparte también dejaron unas fotos del nuevo batería Carga y juega Del nuevo carga y juega Que según se puede recargar hasta en 4 horas Totalmente la pila del control Así que bueno, negros, eso es todo Yo ya voy a regresar bien haciendo machinimas y todo Nada más que estaba en mi última fase de exámenes Bueno, mi último examen ya es mañana Y eso es todo, negros ¿Qué me dicen de la diadema? ¿Les gusta? ¿O qué dicen ustedes con el nuevo Kinect? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Así que nos vemos Yo soy Talien Les mando un saludo Y nos vemos, micas